Eliocair ya está con la Liga Antioqueña de Fútbol. Eliocair protege del sol a nuestra selección antioquia de fútbol masculina. Eliocair bloquea y protege a los futbolistas de alto rendimiento. Eliocair, el protector solar de la Liga Antioqueña de Fútbol. La selección antioquia hoy está más protegida gracias a Eliocair.